Noches de terror en México. Las noches de fiesta en algunos puntos del país han tratado de ser apagadas por la violencia. En el lapso de un año, al menos se han registrado ocho ataques a centros nocturnos en Michoacán, Morelos, Quintana Roo y Guanajuato, dejando 25 víctimas, de las cuales 12 perdieron la vida. En todos los casos, se ha señalado al crimen organizado como el responsable, pero, ¿por qué las autoridades no frenan estas olas de violencia? Soy Cintia López, yo Influyo.